Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy lunes 6 de mayo continúan las condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional con probabilidad de precipitaciones débiles aisladas en sectores del sur occidente y del sur debido a la brisa del pacífico y en sectores montañosos debido al ingreso de humedad del mar caribe. Persiste la presencia de humo y bruma a nivel nacional. El oleaje tanto en el caribe como en el golfo de fonseca de 1 a 3 pies de altura. A continuación las temperaturas por departamento. Gobierno del socialismo democrático. Presidenta Xiomara Castro.